Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la segunda parte de la entrevista exclusiva que tuve la oportunidad de hacer con Gloria Trevi, la cantante nos dijo si le gustaría probar suerte con la música en inglés y también hay buenas noticias desde el punto de vista sentimental. París, una ciudad muy romántica, pero creo que para ella no tanto. Ándale. ¿Cómo te fue en París? París, dijiste que Gómez te prometió llevarte a París. Y me lo sigue debiendo, ¿eh? Me lo sigue debiendo porque no fue nada romántico eso de ir con los chamacos. Pero estuvo bien bonito a nivel familiar. París, hay que ir primero en pareja y después ya con los chavos. Pero ¿por qué no me dijiste? Haz de cuenta que yo fui con todos los chamacos y con la cosa de aquí de cartón, así, yo era como Lenia María, corría así por las calles, no sabía ni por dónde cruzarme, güey. Esto que te imaginaste así. Sí, traté de cruzarme porque queríamos ir a subirnos ahí al arco del grupo. Sí, sí, sí. Y, pues, no sabíamos por dónde. Entonces, ya nos desesperamos y, pues, dijimos, pues, ha de ser como en México. Y córrele. Y cuando estábamos corriendo que venían todos los carros, estaba todo un susto que nos llegó. Oye, ¿qué tal el río Sena? Qué romanticismo del lugar, ¿no? Sí, bueno, más pasábamos así rapidito porque Armando quería ir a ver la tumba de Napoleón. De que en otra vida tú has de haber sido Napoleón, Chaparro. Por eso quieres ver cómo te tienen aquí guardado. Le digo, no, no, no. Pero estuvo muy padre. Oye, ¿y los chavos entendían el francés? Es que nos ayudaron a salir del mentado museo porque no encontramos la puerta de salida. Del museo de luz. Está bien, exacto. Es impresionante ese lugar. Si no habían sabido estos hablar un poquito ahí del francés, yo creo que todavía estaría ahí con las momias ahí. Ay, ¿para dónde? Porque de verdad que no encontramos la salida. Gloria, yo me acuerdo que hace algunos años estabas tú con la onda del crossover, la internacionalización, el inglés. Y vas a tomar clases de inglés. Parte de tu vida vives en Estados Unidos. Sí, el maestro se suicidó. Qué lástima. ¿Cómo vas en el inglés? ¿Algo? ¿O bien o no? Bueno, sí, sí, puedo hablar inglés. Puedo preguntar por scrambled eggs. Así que no me muero por hungry. O sea, cuando tiene hambre, un hueco, jamón, ¿dónde está el cuarto? No, scrambled eggs, manito. Scrambled, huevos revueltos. Scrambled eggs. No, fíjate que voy bien. Tengo mi acento muy latino y la verdad... Salma Hayek. Igual que Salma Hayek. Pues yo no siento el acento en los demás. Nomás a mí me dicen que yo tengo mucho acento. Y sin embargo, el otro día, fíjate que tratamos de grabar un tema, el tema de Fuego con Fuego, la versión original. Es una canción inédita, pero es en inglés y es padrísima. Y yo hice la versión en español porque me encanta la canción. Y la tratamos de grabar en inglés, pero me pusieron un coach, ¿cómo se llama? Inglés. Entonces, imagínate yo con un inglés británico. Sí, la verdad, batalló mucho el pobre hombre. Es muy distinto. Batalló mucho el pobre hombre. Y yo creo que no debo de tratar de ocultar mi pronunciación. Yo creo que, al contrario, tengo que encontrar la forma de que la canción tenga esa dualidad. Porque, aparte de todo, es una sociedad que ya existimos. Claro. O sea, yo creo que el acento en inglés, latino, no suena tan chistoso como el americano en español. Porque son demasiados latinos ya en Estados Unidos. Nomás haces 25 millones de mexicanos en Estados Unidos. Exacto. Entonces, es como que es un acento que yo creo que es más coloquial, más... Es como el pocho, ¿no? Claro. O sea, ya es una nueva raza. Me queda claro que para ser una buena madre, primero se tiene que ser una buena hija. Quiero saber cómo está tu mamá. Ay, súper bien. Quiero saber cómo está. ¿Cuándo hablaste con ella? ¿Cuándo hablaste con ella? Ayer. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien. Más hermosa todavía. ¿Puedes hablar del susto ilegal o no es el momento? Este, pues, les tengo muy buenas noticias. Muy, muy buenas noticias. Eh, sí prefiero, eh, compartirlo. Darle tiempo al tiempo o me lo vas a decir. Mañana se enterará usted si nos lo dijo o no la situación ilegal de su mamá, que hasta donde entiendo la exoneraron de cualquier delito. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.